Digo, hija mía, que he consertado al fin tu casamiento. Digo, ante Dios, solo puedes casarte con el marqués, porque te pasas las noches en tierno idilio con él, porque esa escala maldita tú le agotaste una vez solo con darle una mano, y él, él se ha tomado los pies. Tú triste, tú apenado, tú sufriendo, porque estoy oyendo. Venga, cuéntame tus cuidados. Tengo que algún desvenguado lo sepa y diga. Dolmento es un idil y un desahogado, y pago a cierto varón con arajas de su novia. Y me anulo, y me atribulo. Pues, aunque el nombre te asofre, quien cobra así quiere el nombre, y ese nombre es el de Chulo. Ya amanece. Ya clina el ruiseñor. Ya canta el gallo. ¿Paso? Pasa. Rodulfo, ¿cuándo se atreve esta torre? Pronto, tarde, vivo, muero. No sabré tampoco hoy lo que con ansias espero. Hoy lo sabrás. ¿Hoy? Hoy es día grande, don Mendo. Hoy de gana está el castillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentís! ¿Qué decís? ¡Mentís! Y vos de vos os reís como yo me viven vos. No comprendo qué decís. ¡Selena! ¿Por qué no lo querís? Está claro, mi vecías. Por los daños que me hizo, pido aquí que ahora mismo te le impara. Y por escarnio y ejemplo, que le dejen una mano. La mano del brazo tiestro. Atención. Caballeros, ¿escuchad? Escuchad que habrá un consejo perifín en nombre de la piedad de la que soy la Dalí, como abad y por edad. Decid, don David, decid. Hablad, buen abad, hablad. Ya los roncos tambores dan al aire las noticias. Mauricias, señora Marquesa de Terrassa. Hagamos alto aquí mismo, que si en su honor se hacen fiestas, como dicen ellos, pero, me vamos a sacar tajada. Vosotras, ponéis el camino estrecho, Alba, y dadme aviso de cuando el rey y sus éxitos se avecinen. Tú, Rezaida, acércate al arroyuelo y lávate barba y boca, porque después de la almuerza no lo hiciste, y tienes manchas de chorizamen y huevo. Hoy, quien priva es el poeta de las baladas divinas, y ayer privaba a un atleta, infeliz. Es más coqueta que las clásicas gallinas. Probador, soñador, un favor. ¿Es a mí? Sí, señor. ¿Qué tal señora con Dios? Ella. La marca flor que yo estimaba. Con este y con el otro, enredado. ¿A quién sale con un tanto de herida? ¿Lo imaginaste tal vez? Sale a una tía. A mi hermana de nuevo, doña Mencía. De dos dedes casose, y con los dos esposes divirtiose. ¡Ahhh! ¡Es a ti andalbor! ¡Están mis brobles oídos, cansados y agredobles! ¡Y yo ahí, por tanto marchear y tanto pito! ¿Qué me quieren esa sofa y fa? ¡Qué tan lejano lugar que mi tienda me conduces! Alifafet, por alá, te suplico que me ayudes. ¿Qué intentas, di? Castigar a una cristiana maldita a quien tengo por rival. Si es cristiana, puedes con mi brazo a punto contar. Esta es la bella cueva que indique al lindo trovador de Bromadote. Quiero que aquí mi boca le herede todo lo que su amor me reconcome. ¡Este puñal, dile Cristo! ¡Vamos, que más no resisto! ¿Has visto que sin vergüenza? ¡Qué preciosa madre de Dios! No he visto un don salmés hermos. Ni en Sitges, ni en Palamós, ni en San Feliu, ni en Manlleu. ¡Yere Mendoz, por alá! ¿Por qué por alá? ¡Por aquí! ¡Ñaque, oh! ¡Ñaque, ñaque, ñaque, ñaque! ¡Ñaque, ñaque, 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 ñaque!